Gracias por escuchar nuestros poderos, gracias señores de los milagros por darnos sus bendiciones, gracias señores de los milagros por desmantelar su visión por amor, respeto y solidaridad. Gracias. Agradece que visitas esta oportunidad y juntos le decimos, ¡Viva el señor de los primeros! 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 ¡Viva el señor! ¡Viva el señor de los primeros!